En el día de ayer, como vos bien decís, participamos de un proyecto institucional que se llama Ciudadanos al Senado o Senadores por un Día. Hace ocho años que venimos realizando esta actividad. El año pasado, por la pandemia, lo realizamos acá en San Carlos, pero si no concurrimos a la legislatura de la provincia de Santa Fe, invitados en esta oportunidad por el senador Rubén Pirola. Y bueno, ahí los estudiantes presentan sus ideas, sus proyectos. Desde esta institución, desde la Escuela 213, creemos que la participación ciudadana, que los alumnos lleven sus ideas y tengan la posibilidad de hablar con el senador, nuestro representante en el Departamento de las Colonias, es fundamental. Priorizamos esa parte práctica. Y bueno, ellos son los protagonistas, así que quiero que les consultes a ellos. Sobre su experiencia, para mí, yo vine con mucha felicidad porque los veo a ellos entusiasmados. Y bueno, además que se abran estas puertas, son fundamentales para la participación, como te venía diciendo, y para dejar de decir, bueno, yo qué puedo hacer con este tema que está mal. Que ellos sientan que pueden contribuir con proyectos, con ideas. Y en este caso, presentamos cuatro proyectos de distintos temas. A veces tiene que ver con la modalidad que ellos eligen en la escuela, y otras veces, bueno, es porque creen que hay una necesidad sobre el tema. Y bueno, eligen eso. Ellos te van a contar ahora. ¿Dentro de qué materia se desarrolla este proyecto en la escuela? Bien, la materia que yo doy se llama Construcción de Ciudadanía y Derechos. Justamente en la primera parte vemos todo lo que es la construcción de un ciudadano. Y en eso buscamos vincularnos con instituciones. En esta oportunidad vamos a senadores. También lo hacemos a concejales. Bueno, en una llevamos propuestas para nivel provincia, y en la otra nivel municipal. Todo esto fomenta la parte práctica de los chicos, donde ellos arman los proyectos. Primero piensan la idea. Después buscan información sobre qué hay en legislación, y después lo arman al proyecto. Bueno, para conocer un poco más sobre la experiencia puntualmente de cada uno, queremos dialogar con los estudiantes acerca de, bueno, en tu caso particular, tu grupo, bueno, ¿cuál fue el proyecto que han presentado y qué tema aborda? Buen día. Buen día. Bueno, nosotros desde Quinto A presentamos dos proyectos. El primero consistía, era un proyecto en el que pedíamos un informe acerca de los equipos interdisciplinarios. Y bueno, nosotros pedimos un informe porque esto nace a raíz de la pandemia, que sabemos que dejó muchas secuelas en los chicos. Y bueno, entonces queremos ver cómo están trabajando los equipos interdisciplinarios. Bueno, al igual que Valentín, formamos parte de la modalidad de Humanidades, por lo tanto, bueno, focalizamos en la problemática de la salud mental, a raíz de materias y de conversaciones que tuvimos el año pasado con profesoras, y de ideas que después fuimos trasladando al Centro de Estudiantes, que es una agrupación en la que, bueno, varios alumnos de quinto, de la que varios alumnos de quinto año forman parte. El segundo proyecto era un pedido de comunicación. Nosotros le comunicamos al senador nuestra propuesta en cuanto a la problemática de la salud mental. Nuestro objetivo era visibilizar y prevenir posibles trastornos de la alimentación, adicciones a las drogas, tabacos y alcohol, relaciones de pareja violentas o depresión. Y, bueno, más que nada, sí, la idea era visibilizarlo. Proponíamos una jornada que se realice todos los años en las escuelas secundarias que dure cuatro días y concede charlas de profesionales que después puedan trasladarse a un conversatorio entre adolescentes de los distintos niveles y profesores. Entonces, bueno, ese era como el objetivo de nuestro proyecto, poder trasladar eso al senador y que después, bueno, en la idea que pudiera ser con el tema, focalizamos, bueno, más que nada en la importancia y la magnitud de los problemas en cuanto a salud mental dentro de adolescentes, que quizás son más comunes de los que se cree y tienen más importancia de la que se le da. Y, bueno, ese fue como el proyecto. Bueno, en cuanto a la experiencia en sí de presentarlo en Senadores, bueno, ¿cómo ha resultado la defensa de este proyecto? La verdad que la experiencia es fantástica. Rubén Pirola nos ofreció un muy buen trato, nos trató perfecto. Allá todo muy, muy bien. Presentamos los dos proyectos, respondí un par de dudas, una muy buena experiencia para si alguno quiere seguir alguna carrera política o algo similar, y en general una excelente experiencia. Nosotros somos de Quinto C, nuestro proyecto era el ESI, queríamos que se dé de manera más profunda en la escuela, la quisimos llevar a cabo ya que nos dimos cuenta en una clase de construcción que carecíamos de bastante información y queríamos que se dé con más intensidad, que se profundice un poco más, que se empiece a dar desde más temprano hasta el secundario. Por suerte tuvimos una muy buena respuesta. Pirola, por suerte, nos enganchó bastante con el tema, así que los profesores también. Tuvimos una muy buena experiencia. Y bien, o sea, nosotros, como dijo Mili, en la materia, la verdad que no teníamos ni idea de eso, entonces como que nos dividimos, es más, preparamos preguntas para decirle al senador todo, y bueno, las profesores se coparon y dijeron que no iba a dar. Igual recibimos comentarios que en la primaria están dando ya eso, pero estaría que se profundice más. ¿Cómo fue tu experiencia de haber participado en el día de ayer en el Senado? Bueno, mi nombre es Michael, mi experiencia fue muy linda, como todos dicen, una experiencia nueva, nunca he vivido una situación así, como la mayoría, pero sí, una linda desconocer todo, senadores, lo que es la parte esa, muy linda la experiencia. Bueno, nos queda por conocer un proyecto, queremos saber, bueno, de qué se trata, qué modalidad pertenecen, cómo están, buen día. Hola, soy Santino Chávez, y represento a la división quinto B de informática. Nuestro proyecto se enfoca en el ciberdelito, y cómo controlar eso, y de qué punto de vista controlarlo. Uno de los casos que más están viendo ahora con el tema del crecimiento de las redes informáticas, es el ciberbullying, el grooming, y bueno, más allá de eso, algo que se está viendo mucho, es el robo de tarjetas, estafa telefónica, y nosotros entregamos el proyecto más que nada para que se pueda tener una conciencia de lo que puede llegar a suceder si eso sigue escalando con el tema de la red informática y cómo está creciendo hoy en día la información. Bueno, y en cuanto a la experiencia puntual de defender este proyecto, ¿cómo les ha resultado? La experiencia también muy buena, como todos mis compañeros, creo que fue una experiencia única, como la mayoría, y Pirola nos transmitió una seguridad y una transparencia muy buena, que no sé reflejar mucho, pero muy buena la experiencia y muy bien Pirola.